Salmo 95 Dice así Venid, aclamemos alegremente ¿Cómo dice aquí? Alegremente, así que le voy a pedir que hoy Aunque no se vea con el cubrebocas Pero se nota en la mirada Sonría Venid, aclamemos alegremente a Jehová Cantemos con júbilo A la roca de nuestra salvación Lleguemos ante su presencia Con alabanza Aclamémosle con cánticos Porque Jehová es Dios grande Y Rey grande sobre todos los dioses Versículo 6 Esto es algo que también necesitamos Hoy hacer con todo el corazón Además de aclamar y exaltar Y cantarle con alegría Dice el versículo 6 Venid, adoremos y postrémonos Arrodillémonos delante de Jehová Nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios Nosotros el pueblo de su prado Y ovejas de su mano Y sabe exactamente después dice Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestro corazón Que Dios nos libre de tener un corazón Endurecido, ¿verdad? Que sí Quiero invitarle a levantar sus manos Y a decirle con todo el corazón Señor, este tiempo es para Ti Hemos venido Para aclamarte Para darte la gloria Señor Para cantarte con alegría Y queremos Señor Adorarte Porque Tú eres Dios Eres nuestro Dios Y somos Tu pueblo Ovejas Ovejas de tu prado Somos Tu pueblo Somos Tu heredad Somos Tus hijos Señor Y hoy venimos a exaltarte Y a reconocerte Y a honrarte Como solamente Tú Eres digno Como Tú lo mereces Señor No queremos que nada tome El lugar que sólo te corresponde A Ti hoy Levántate Señor Poderoso en medio de nosotros Que podamos exaltarte Y darte toda la gloria Y que eso haga una total diferencia En este día Señor Permítenos honrarte Y adorarte Con todo el corazón Gracias Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Le invito a darle un fuerte aplauso Al Señor Y que cantemos Su palabra Y la pongamos Por obra En esta noche Amén Podemos dar un grito de alegría A ver Venid y aclamad con alegría Con júbilo cantemos A la roca de la salvación Lleguemos ante Él con alabanza Aclamemos con alabanza Aclamemos con canticos Con canticos al Rey Porque Él es grande Porque Él es grande Incomparable Incomparable es amor Nadie como Él Grande es nuestro Rey Porque Él es grande Cuando nos dicen amén Cuando nos dicen amén Cuando nos dicen amén Nuestro Rey es el todo Poderoso Rey poderoso Sobre toda la tierra Venid y aclamad Venid y aclamad Venid y aclamad con alegría Con júbilo cantemos Con júbilo cantemos A la roca de la salvación A la roca de la salvación Lleguemos ante Él con alabanza Aclamemos con alabanza Aclamemos con alabanza Aclamemos con canticos A la roca de la salvación A la roca de la salvación Venid y aclamad con alegría Con júbilo cantemos A la roca de la salvación Lleguemos ante Él con alabanza Aclamemos con canticos Al Rey Porque Él es grande El reino sobre todo Porque Él es digno Jehová es su nombre Porque Él es grande Incomparable Incomparable Es amor Nadie como Él Grande es nuestro Rey Porque Él es grande El reino sobre todo Porque Él es digno Jehová es su nombre Porque Él es grande Incomparable Incomparable Es amor Nadie como Él Grande es nuestro Rey Él Él es grande Él es grande Señor Nuestro lamento en baile Nuestra tristeza en alegría Señor te honramos esta noche Te glorificaré Te glorificaré porque me has levantado levantado Te exaltado Te exaltado Te exaltado Te exaltado Te exaltado Levantado, exaltaré Señor Porque tú me libraste Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios A ti cambié Y me sanaste, me diste vida Oh Rey, tu grandeza alabaré Un momento será tu vida Haz tu favor, durará para siempre Por la noche durará el llanto El amanecer, la alegría vendrá Tú cambiaste mi tristeza y danza Es el misterio de alegría A ti cantaré Y Dios te alabaré para siempre Gloria mía, yo callaré No cambiaste mi tristeza y danza Es el misterio de alegría A ti cantaré Y Dios te alabaré para siempre Gloria mía, yo callaré Esta es la verdad Señor Cuántas veces la tristeza nos ha agobiado Pero tú nos levantas con tu mano poderosa Vamos a declararlo juntos Te glorificaré Te glorificaré Porque me has levantado Te exaltado Te exaltado Te exaltado Porque tú me libraste Eres mi Dios Eres mi Dios A ti clamé Y me sanaste Me despedida Me despedida Oh Rey Tu grandeza Alabaré Te glorificaré Te glorificaré Te glorificaré Te glorificaré Porque me has levantado Te exaltado Te exaltaré Señor Porque tú me libraste Eres mi Dios A ti clamé A ti clamé Y me sanaste Me despedida Olé Tu grandeza Alabaré Un momento será tu vida Mas tu favor Durará para siempre Por la noche durará el llanto Pero amanecer La alegría vendrá Tú cambiaste Mi tristeza En danza Me seguiste De alegría A ti cantaré Mi Dios Te alabaré Para siempre Gloria Mía No callaré Tú cambiaste Mi tristeza En danza Me seguiste De alegría A ti cantaré Mi Dios Te alabaré Para siempre Gloria Gloria Mía No callaré Tú cambiaste Mi tristeza En danza Me seguiste De alegría A ti cantaré Mi Dios Te alabaré Para siempre Gloria Mía No callaré Tú cambiaste Mi tristeza Tú cambiaste Mi tristeza En danza Me seguiste De alegría A ti cantaré Mi Dios Te alabaré Para siempre Gloria Mía No callaré Tú cambiaste Mi tristeza En danza Me seguiste De alegría A ti cantaré Mi Dios Te alabaré Para siempre Gloria Mía No callaré Amén A ti Yo cantaré Gloria Mía Te bendeciré Y no estaré callado Cuando dicen Amén 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 y la honra en esta hora Señor Jesús te exaltamos ¿podemos aplaudir? y cantemos nada nada oh Cristo me separará de tu amor tú me has hecho más que vencedor mi Señor tu Espíritu me guiará tu yo soy yo anhelo parecerme a ti más y más amén vamos a gozarnos iglesia en la presencia del Señor amén y vamos a declarar su palabra cantemos nada nada oh Cristo me separará de tu amor tú me has hecho más que vencedor mi Señor tu Espíritu me guiará tu yo soy yo anhelo yo anhelo parecerme a ti más y más pase lo que pase tú conmigo estás tu gracia tu gracia me sostiene y me sostendrá vamos cantemos nada me apartará de tu amor ni la vida ni la muerte ni la muerte lo presento por venir y todo ayudará para bien en ti en ti Cristo mi confianza mi confianza mi Señor mi Señor tu Espíritu tu Espíritu me guiará tuyo soy yo anhelo yo anhelo parecerme a ti más y más pase lo que pase tú conmigo estás tu gracia tu gracia me sostiene y me sostendrá nada me apartará de tu amor ni la vida ni la muerte lo presento por venir y todo ayudará para bien en ti en ti he puesto mi confianza Cristo forma tu carácter en mí vamos nada nada me apartará de tu amor ni la vida ni la muerte lo presento por venir y todo ayudará para bien en ti he puesto mi confianza Cristo formando carácter en mí así es Señor ahora vamos a declarar su palabra nada nada me apartará de tu amor ni la vida ni la muerte lo presento por venir y todo ayudará para bien ¿cuánto lo creen? en ti he puesto mi confianza la confianza Cristo forma tu carácter en ti nada me apartará de tu amor ni la vida ni la muerte ni la muerte lo presento por venir y todo y todo ayudará para bien en ti he puesto mi confianza Cristo forma tu carácter mi tu carácter mi vamos declarémosla Señor tu carácter mi aleluya aleluya dale un fuerte grito al Señor te exaltamos Señor forma tu carácter en nosotros Señor ese es nuestro deseo si es tu deseo levanta tus manos al Señor y dile forma tu carácter en mi Señor ese es mi deseo que cada día yo pueda ser como tú como tú Jesús y queremos adorarte en esta hora Señor tú eres nuestro bendito Salvador Jesús y te exaltamos y te honramos en esta hora Señor solo tú eres digno oh Jesús oh Jesús bendito Salvador hijo del Dios viviente yo quiero conocerte más a ti hijo de Dios por tu vida incomparable y tu muerte en la cruz que me libertó y me transformó y me transformó y me transformó y me transformó hoy mis labios confesarán que tú eres mi Señor oh Jesús bendito Salvador Hijo hijo del Dios viviente yo quiero conocerte más a ti hijo de Dios por tu vida incomparable y tu muerte y tu muerte en la cruz que me libertó y me transformó hoy mis labios confesarán que tú eres mi Señor conocerte es mi deseo adorarte adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer con mi alma y con mis fuerzas con mi mente y con mi corazón quiero amarte y entregarme y entregarme todo a ti a ti a ti Jesús bendito salvador hijo del Dios viviente yo quiero conocer más a ti hijo de Dios por tu vida incomparable y tu muerte en la cruz que me libertó y me transformó por mis labios confesarán que tú eres mi Señor conocerte es mi deseo adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer con mi alma y con mis fuerzas con mi mente y con mi corazón yo quiero amarte y entregarme y entregarme todo a ti conocerte conocerte es mi deseo adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer con mi alma con mi alma y con mis fuerzas con mi mente y con mi corazón quiero amarte y entregarme todo a ti con mi amor con mi amor con mi amor con mi amor y entregarme y entregarme y entregarme y entregarme todo a ti y entregarme todo a ti a ti a ti jesús a ti jesús adorarte sí jesús adorarte adorarte me siento a ti jesús adorarte adorarte Es mi anhelo Señor Conocerte más cada día A ti Tú eres fiel en mí Tú eres fiel en mí Señor Y te adoro Y al avanzar por tu fidelidad Levanto a mi voz Señor Por ti En la adoración Quiero al avanzar de ti Jesús Tú eres fiel en mí Tú eres fiel en mí Yo quiero amarte Señor Como tú lo ordenas En tu palabra Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Señor con toda mi alma Enseñame a amarte así Quiero amarte más y más Señor Y estar dispuesto a dejar Todo lo que tú no quieres Lo que me aleja de ti Mi Señor Porque te amo Dile al Señor Yo te amo Señor Dios Anhelo conocerte más y más Que alegría hay en mi corazón De que por la eternidad Voy a estar contigo Y nada Y nada me separará Nunca más de ti Que cuando esté contigo Tú enjugarás todas mis lágrimas No habrá más tristeza No habrá más tristeza Ni dolor Y espero ese día Con un anhelo ferviente Señor Anhelo ese día Anhelo ese día Y así viviré el resto de mis días Aquí en la tierra Señor Adorándote 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 Tú eres mi deleite Señor No hay nada más hermoso Ni más grande Que tu presencia Tú eres lo más grande Lo más bello Lo más hermoso Quiero venir a adorarte Quiero venir a adorarte Y postrarme delante de ti Cuánto necesito Conocerte Tú eres mi todo Eres mi Señor Jesús Dile yo te amo Escúchanos decirte Yo te amo Yo te amo Oh Jesús Te amo Eres mi Señor Eres mi Rey Yo te amo Eres quien da mi ser Te amo Jesús Eres mi Señor Eres mi Señor Te amo Eres mi Señor Eres mi Señor ys Escúchanos Eres mi Señor Y te amo Y te amo Jesús te amo Y es solo por tu gracia Que yo puedo presionar mejor ante ti Jesús, Jesús te amo Yo te amo Eres mía, el cielo más grande Eres el deseado de tu alma De todo mi ser, Dios te amo Levanto mis manos Reconocer tu grandeza Mi Señor, Dios te amo Eres el deseado de tu alma Y es solo por tu gracia Yo te amo Nos amamos, oh Señor Como tu iglesia Nos expresamos, nuestro amor Nuestra adoración Yo te amo Yo te amo, Señor Todo el deseado de tu alma Todo el deseado de tu alma Es mi deleite Yo te amo Como puede ser Que siendo pecadores Nos amaste Y te entregaste Tú el creador de todo Tú el Dios majestuoso El todopoderoso Señor recibe nuestra adoración Dios majestuoso Soy en las alturas Poder, honra y gloria a ti Tu trono, Dios Por siempre es Alabanza y adoración Al creador Dios majestuoso Soy en las alturas Poder, honra y gloria a ti Tu trono, Dios Por siempre es Alabanza y adoración Al creador Jesús El Hijo de Dios El primogénito de la creación Por el poder de su palabra Por el poder de su palabra Creo los cielos Creo los cielos, la tierra y la luz Si tú eres la luz La luz verdadera Tu palabra es lámpara mi andar Afirma tu palabra en mi corazón Y dirige mis pasos Y dirige mis pasos En tu luz En tu luz En tu luz En tu luz Y dirige mis pasos En tu luz Y dirige mis pasos En tu luz Y dirige mis pasos En tu luz Santifica y ordena Y dirige mis pasos Prevale tu luz Prevale tu luz Prevale tu luz Santifica y ordena Mi vida Señor Tú eres la luz La luz verdadera Tu palabra es lámpara Mi andar Afirma tu palabra Afirma tu palabra En mi corazón Y dirige mis pasos En tu luz En tu luz En tu luz En tu luz Tu eres la luz La luz verdadera Tu palabra es lámpara Mi andar Afirma tu palabra en mi corazón Y dirige mis pasos en tu luz caminar Tú eres la luz, la luz verdadera Tu palabra es la para mi andar Afirma tu palabra en mi corazón Y dirige mis pasos en tu luz caminar Tú eres la luz, la luz verdadera Tu palabra es la para mi andar Afirma tu palabra en mi corazón Y dirige mis pasos en tu luz caminar Dirige mis pasos para caminar en tu luz Tú eres Dios de luz En ti no hay ningunas tinieblas Y tus hijos deben andar en tu luz Oh Dios de luz Oh Dios de luz En ti no hay tinieblas Tú quieres un pueblo que te adore Con manos limpias Con manos santas Tú has llamado a un pueblo Para ser santo Para consagrarnos a ti En medio de todos los pueblos de la tierra Nos has lavado con tu sangre De nuestros pecados Dios majestuoso Nos has mirado con misericordia Señor queremos levantar El cántico de redención De adoración Con pureza de corazón Dios santo Dios santo Santificanos con tu palabra Tu palabra que es verdad La única verdad Levanta tus manos iglesia Y dile Señor Yo caminaré en tu luz A la luz de tu rostro Me santificaré Me santificaré Porque amo tu presencia Porque te amo Señor Y tu sacrificio No fue en vano Si Señor Esa sangre derramada Tú eres mi luz En la cruz del Calvario Tú eres mi luz Jesús tú eres la luz Tú eres mi luz La luz verdadera Tú eres mi luz Tú eres mi luz Tu luz Echa fuera En las tinieblas Oh Jesús Eres la luz Verdadera Dios de luz Mi Señor Díame tu Señor De tu santidad Quiero andar De tu rostro Señor Vuelvenos a ti En adoración Señor Que se levanten tus cantores Y tus músicos Y tus músicos santos Consagrados Que proclamen tu verdad Oh Señor Oh Señor Oh Señor Luz queremos andar Ángel Tu luz queremos andar A tu luz queremos andar Tu eres la luz Tú eres la luz Salva sirva La luz verdadera Y amé en tu verdad y camínate Camínate en tu verdad y a ver Que su adorarte conmigo te dice ya Más y más Y amé en tu verdad y a ver Y amé en tu verdad y a ver Que su adorarte conmigo te dice ya Que su adorarte conmigo te dice ya Que su adorarte conmigo te dice ya Más y más Y amé en tu verdad y a ver Que su adorarte conmigo te dice ya Más y más Y amé en tu verdad y a ver Que su adorarte conmigo te dice ya Más y más Y amé en tu verdad y a ver Porque dice el Señor El que dice que anda en la luz Pero aborrece a su hermano Se engaña a sí mismo Porque las tinieblas le han cegado los ojos Y no sabe dónde va Dice el Señor yo te llamo a andar en la luz A la luz de mi palabra A la luz de mi verdad A la luz de mi rostro dice el Señor Y en la manera que yo te he perdonado a ti Dice el Señor Yo demando de ti Que perdones a quienes te han ofendido a ti Porque no podrás caminar en mi luz Si guardas rencor en tu corazón Si hay amargura dice el Señor Y si raíces de amargura se forman en ti Te van a contaminar a ti y a los tuyos Y yo vengo por una iglesia santa Una iglesia limpia dice el Señor Así como yo te he perdonado dice el Señor Yo te llamo hoy a mi luz Yo te llamo hoy a perdonar a quienes te han ofendido Y si tuvieras queja contra otro dice el Señor En la manera en que yo te he perdonado a ti Es como yo te he ordenado perdonar a otros Dice el Señor Yo soy poderoso para hacer más de lo que tú pides y entiendes Y puedo cambiar las circunstancias Pero lo que yo quiero hoy de ti dice el Señor Cambian o no las circunstancias Es tu obediencia Tu disposición en el corazón para amar y perdonar Como yo te he perdonado a ti Para ser bondadoso y generoso Porque ese es mi carácter Y no actuar pagando mal por mal Ni maldición por maldición dice el Señor Sino amando a quienes no te aman Bendiciendo a quien te maldice Orando por quienes te ultrajan y te persiguen Dice el Señor así tú mostrarás la diferencia De qué espíritu eres Y quién es tu Padre que está en los cielos Que hace salir el sol sobre buenos y malos Sobre justos e injustos Que envió la lluvia y el pan A su tiempo dice el Señor Sean perfectos como yo soy perfecto Quiero tu corazón dice el Señor Deja de clamar por las circunstancias Quiero tu corazón dice el Señor Dale una respuesta al Señor Si hay cosas en tu corazón Mi amado hermano y hermana Que has guardado No te van a permitir caminar en libertad Ni en la luz del Señor Pero si no hay nada en tu corazón Entonces levanta tus manos y dile Señor Dame la gracia Dame la gracia Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Bondadoso Perdonador Tú eres paciente Lento para la ira Y grande en misericordia Y aún te dueles del castigo Señor Ese es tu corazón Esa es tu naturaleza Señor no nos dejes irnos hoy Si traemos algo en el corazón Que a ti te deshonre Porque tu orden fue que nos amáramos unos a otros Como tú nos has amado Y que seamos uno en ti Perdónanos Señor ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? Queremos ser como tú ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? Queremos ser como tú ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel Lento para la ira Y grande en misericordia Maravilloso Dios Escuchas la oración Los ojos de todos esperan en ti ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel Lento para la ira y grande en misericordia Maravilloso Dios Maravilloso Dios Escuchas la oración Los ojos de todos esperan en ti Cuando abres tus manos Derramas bendición Rey de justicia Por siempre reinarás Tú eres grande Te santaré Mi Dios vivible Bendeciré tu nombre Para siempre Te adoraré Tú eres santo Digno de suprema adoración Que todo lo creado A la de tu poder Vamos a decirle nuevamente Quién es como tú Quién es como tú Quién es como tú Bondadoso y fiel Lento para la ira y grande en misericordia Maravilloso Dios Escuchas la oración Los ojos de todos me esperan en ti Cuando abres tus manos derramas bendición Rey de justicia por siempre reinarás Tú eres grande Te santaré mi Dios y mi Rey Bendeciré tu nombre Para siempre te adoraré Tú eres santo Digno de su nueva adoración De todo lo creado Para hablar de tu poder Tú eres grande Te santaré mi Dios y mi Rey Bendeciré tu nombre Para siempre te adoraré Tú eres santo Digno de su nueva adoración Que todo lo creado Que todo lo creado Hala de tu poder Bendeciré tu nombre Tú eres santo Digno de su nueva adoración Te santaré mi Dios y mi Rey Bendeciré tu nombre Digno de su nueva adoración 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 Que todo lo creado Hala de tu poder Digno de su nueva adoración 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 Todo lo creado, alabé en tu poder. 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 Tú eres el Rey, Dios majestuoso, Dios santo. El Dios que habita en la luz inaccesible. Y que ha extendido su centro de gracia, de misericordia. Y ahora somos tus hijos. Señor, te honramos, te adoramos con nuestras palmas, con este aplauso. Te damos la gloria y el honor, el reconocimiento. Todo el poder a ti, Señor. Amén. Aleluya.